Lo que hoy reclamamos no es solamente para el Cauca, es para los pueblos indígenas del país. De la misma manera, solicitarle al Gobierno Nacional en cabeza de Juan Manuel Santos como presidente y el Ministro del Interior, por favor suspendan la arremetida contra la población indígena en todo el país, especialmente la del Cauca, que hoy me acaban de reportar un herido en el sector de La Agustina, heridos de bala. Cuando la comunidad había tomado la determinación de despejar la vía, se retiraron, pero llegó el Ejército y empezó a arremeter contra la comunidad y tenemos un herido. Así que le solicito hoy, señor Ministro del Interior. Quisiéramos comenzar por lo siguiente. Yo creo, doctor Iragorri, que lo que está ocurriendo hoy en el país pudimos haberlo evitado y otro fuera el panorama y el contexto que atraviesa el país. Por eso el movimiento indígena agrupado en nuestra organización nacional hasta último momento. Hemos venido entonces trabajando con nuestras autoridades, con nuestras organizaciones, con nuestra base social y organizativa y por eso hoy tenemos cerca de 80 mil indígenas movilizados en 18 departamentos del país a la expectativa de lo que pueda suceder en este diálogo franco y respetuoso sobre los temas estructurales que hemos pactado y que siguen sin resolverse. Que siguen sin resolverse. No nos acompaña otro ánimo distinto que resolver los temas que vamos a plantear a continuación. Yo quería, entonces, antes de hacer los planteamientos, compañeros y compañeras, señores del gobierno, hacer esas precisiones porque hoy el movimiento indígena colombiano que lidera nuestra organización en todo el país no estamos en las calles de Colombia por capricho, sino porque no tuvimos otra alternativa distinta a la que estamos hoy. En ese sentido, la minga social, indígena y popular por la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía hacemos los siguientes planteamientos. Son cinco puntos los que la minga ha planteado y que queremos plantearle aquí al gobierno nacional. En materia territorial, le estamos exigiendo al gobierno establecer la protección jurídica de nuestros territorios ancestrales por encima de cualquier forma de apropiación territorial que afectan el ejercicio integral del derecho fundamental al territorio. Y en consecuencia, también exigimos de manera inmediata la derogatoria de los decretos 19-87 del 12 de septiembre de 2012 y el 14-64 de julio de 2013. 65, me dice, los cuales vulneran fragmentemente nuestros derechos individuales y colectivos, desconociendo con ellos los derechos que históricamente hemos luchado, adquirido y reivindicado como pueblos. Exigimos también la formulación concertada con pueblos y organizaciones indígenas en un plazo máximo de tres meses de un decreto reglamentario que desarrolle competencias en el marco de la normatividad de los derechos territoriales previstos en la Ley 21-91 y los autos 08 y 04 de la Honorable Corte Constitucional. Estamos exigiendo también el reconocimiento y protección efectiva con carácter urgente de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos nómada, seminómada y en contacto inicial. No contactados y en aislamiento voluntario como un mecanismo de salvaguarda y protección real de los derechos de los pueblos indígenas. Exigimos también la constitución, ampliación, saneamiento y adquisición de predios de los territorios indígenas y reafirmación de los resguardos con títulos coloniales priorizados por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. para lo cual demandamos al gobierno colombiano la destinación inmediata de los recursos necesarios para tales efectos. Exigimos también que se ordene al Ministerio de Agricultura para que se convoque de manera extraordinaria Junta Directiva del INCODER con el propósito de aprobar la expedición inmediata de las resoluciones de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas solicitados que son más de 600 procesos que están ahí en el INCODER. crear de manera concertada con organizaciones y pueblos indígenas la dirección de asuntos territoriales para pueblos indígenas facultada con competencias jurídicas legales administrativas y técnicas con presupuestos propios. Eso en materia territorial. En materia de política medioenergética sí estamos exigiendo al gobierno colombiano modificar de manera inmediata la normatividad del sector minero energético acorde con los derechos consagrados en la constitución del 91 en materia de derechos étnicos territoriales y ambientales y el bloque de constitucionalidad. Demandamos también la exclusión de los territorios indígenas y otras áreas protegidas como parques nacionales páramos cuentes hídricas zonas de importancia de agricultura tradicional y terrenos donde se desarrolla el proceso de recuperación de semillas nativas de toda práctica extractiva señalada en el código minero así como la eliminación de la declaratoria de la minería como sector de utilidad pública. Exigimos el cambio inmediato del trámite de asignación de áreas para actividades de exploración y producción de hidrocarburos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos la exclusión de territorios indígenas dentro de los considerados como potencial hidrocarburíferos del país por lo tanto bajo una circunstancia serán consideradas áreas disponibles o reservadas y deberán considerarse patrimonio inalienable de la humanidad. demandamos que a la mayor brevedad posible se reconozca el carácter de utilidad pública y de derechos fundamentales del agua para el consumo humano la producción de alimentos para la soberanía alimentaria la recuperación tradicional de semillas y la diversidad cultural por encima de la economía extractivista. Instamos también a la Corte Constitucional para que se pronuncie de manera inmediata en área de delimitar los alcances del Código Minero actual respecto a los derechos de los indígenas en tanto se desarrolla una adecuación de la legislación del sector minero energético como norma subordinada de la Constitución y respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas. Exigimos también el reconocimiento inmediato de las autoridades indígenas como autoridades ambientales a través del decreto autónomo que vamos a presentar. En materia de títulos mineros concesiones y proyectos hidroeléctricos exigimos la suspensión inmediata de la entrega de las 419 áreas denominadas disponibles para la exploración y explotación de hidrocarburos que están en los resguardos indígenas. Exigimos también la suspensión inmediata de las 82 áreas denominadas de reserva que se encuentran en resguardos indígenas. Exigimos también la suspensión inmediata de los estudios de reserva de hidrocarburos en territorios indígenas. la suspensión inmediata del trámite de los 2008 títulos mineros solicitados en resguardos indígenas. Exigimos la derogación de los 501 títulos mineros vigentes en resguardos indígenas. Y exigimos la cancelación de los contratos vigentes de hidrocarburos en territorios indígenas. Exigimos también la revisión y suspensión inmediata de las licencias ambientales de proyectos mineros de hidrocarburos y proyectos hidroeléctricos que han afectado los territorios indígenas. Demandamos entonces la realización de estudios sobre el traslape de títulos vigentes y solicitudes mineras en otros territorios indígenas. Así como demandamos la realización de estudios sobre el traslape de estudios concesiones procesiones procesos de exploración y producción en otros territorios indígenas. En materia de promoción de la participación y la democracia exigimos de forma inmediata la consulta de una normatividad de desarrollo diferencial en materia económica y de medio ambiente sostenible para los territorios indígenas distinta a la minería y a las industrias extractivistas. Demandamos debates televisivos abiertos en el Congreso entre empresas, Estado, organizaciones de pueblos indígenas, campesinas, organizaciones ambientales y los órganos de control del país sobre la mega minería en el país. exigimos que se garantice el carácter vinculante de las consultas autónomas realizadas por los pueblos indígenas. Exigimos también la realización de un plebiscito para determinar prioridades del uso del suelo en el país entre el sector agrícola y el sector minero energético. Demandamos el respeto del principio de la democracia directa y respetar las decisiones de las consultas populares de los ciudadanos en oposición a la industria extractiva en sus territorios. Exigimos sanciones exemplares en procesos judiciales en curso de las empresas que se han beneficiado con el daño a nuestros territorios y a los funcionarios que han contribuido a la protección de las empresas a costa de nuestro derecho a existir. Asimismo, demandamos abrir de oficio investigaciones judiciales y disciplinarias por estos hechos. Exigimos al gobierno nacional respetar y reconocer normativamente a la madre naturaleza y al territorio como seres vivos y garantizar por lo tanto la protección de los elementos que le integran. Demandamos el diseño e implementación de programas de atención en salud preventiva de enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental y de recuperación de ecosistemas afectados por la minería en el país. Exigimos respeto y garantía para la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado como derechos fundamentales y sustantivos ligados a la pervivencia de los pueblos indígenas. En este sentido el Estado colombiano deberá tenerse de reglamentar restringir limitar y poner en peligro su alcance fundamental. Tercer punto tratado de libre comercio y la política agraria del país. Los planteamientos en cuanto a la política económica y agraria se debe cumplir con las exigencias que desde los pueblos indígenas se están planteando en materia de territorio y derechos humanos para garantizar el goce efectivo de los derechos y contribuir al fortalecimiento de la economía propia la soberanía y la autonomía alimentaria así como la protección a la biodiversidad y los conocimientos ancestrales. Aunado a lo anterior es necesario la construcción colectiva de una política agraria integral que responda a las necesidades estructurales del agro colombiano. Exigimos la derogatoria de los tratados de libre comercio los cuales se han negociado de forma inconsulta violando los derechos constitucionales. La posibilidad de derogar o finalizar los tratados de libre comercio no se encuentra fuera de la legalidad y se constituye en una opción real para cualquiera de los gobiernos implicados dado que los documentos por los cuales se firman estos acuerdos incluyen un parágrafo como aquel establecido en el documento final del acuerdo de promoción entre la República de Colombia y Estados Unidos de América en su capítulo 23 artículo 23.4 numeral 2 el cual reza cualquier parte podrá poner término a este acuerdo mediante notificación escrita a la otra parte y dicha terminación surtirá seis meses después de la fecha de notificación los TLC deben ser consultados con el pueblo colombiano se exige al gobierno el cumplimiento de las disposiciones constitucionales e internacionales sobre la consulta consentimiento previo libre e informado con los pueblos indígenas frente a este tipo de acuerdos comerciales así como la garantía de participación de los demás sectores sociales para hacer valer los procesos y derechos democráticos por el contrario creemos firmemente en las posibilidades de establecer otro tipo de acuerdos con países vecinos en condiciones socioeconómicas similares para impulsar las economías propias y que cumplan el criterio de mercado justo con el respeto por la autoridad y gobernabilidad interna de nuestros pueblos en el contexto de la aplicación de las normas de semillas que operan en Colombia y en concordancia con el documento de posición por la defensa de las semillas de la red de semillas libres de Colombia no aceptamos ninguna norma de propiedad intelectual aplicada sobre las semillas patentes y derechos de obtentores vegetales puesto que permiten su privatización y el control corporativo por parte de las grandes transnacionales semilleras mediante el monopolio de los mercados para consolidar nuestra dependencia alimentaria por el contrario creemos con firmeza en la construcción participativa de un modelo de desarrollo propio cuyo objetivo principal sea garantizar la integridad y la permanencia cultural de los pueblos indígenas y de otros pueblos de nuestra ruralidad mediante el aumento de la producción local y la disminución de la dependencia externa además de consolidar los territorios como libres de transgénicos en este orden de ideas la política pública debe contener una visión clara en la que se fortalezca lo cultural y debe estar basada en los principios de identidad unidad territorialidad sostenibilidad autonomía interculturalidad y participación